Les habla Guillermo Fariña, Guillermo Coco Fariña Hernández, coordinador general del Fórum de Totalidad Unido. En nombre de toda la membresía de nuestra organización y de su Consejo Nacional, quisiéramos transmitir una felicitación a los miembros y militantes de la Unión Patriótica de Cuba por su octavo aniversario. Quisiéramos reconocerle su labor dinámica dentro de la oposición, tanto en las redes audiovisuales como en las calles y contamos con ellos junto a otras organizaciones para poder dar al traste con el castrismo. Que Dios los bendiga y muchas felicidades. Gracias.